El Ministerio del Interior inauguró dos nuevas unidades especializadas en violencia doméstica y de género en el departamento de Rivera. Una ubicada en la ciudad de Tranqueras y la otra en la capital departamental. Con esta suman 57 las unidades funcionando en todo el país. Bueno, contamos con 57 unidades especializadas de las cuales 14 le hemos reacondicionado, readecuado al protocolo elaborado con el LATU en el año 2012. A nivel departamental se mantiene la cifra en alrededor un poco más de 1300 denuncias por año. Pero lo que sí es cierto es que con respecto al año pasado, en estos meses que va del año, si lo comparamos con el igual periodo del año pasado, tenemos que, por ejemplo, Tranqueras aumentó en un alto porcentaje el número de denuncias. Zabaleta también se refirió a la próxima licitación para la compra de más tovilleras electrónicas. Tenemos en curso ahora una licitación para ampliar el tema de las tovilleras, no solamente para violencia doméstica, sino también para libertad asistida.